Hola chicos, en el día de hoy vamos a jugar este juego de... Voy a darle puñetazos a este. Tengo que llegar a los que dicen que se salen para ganar. A ver, ahorita tengo para... A ver, tengo 70. Ay, no, no me puedo comprar ninguno. Voy a ir aquí para pelear. ¡Uy, ya gané! ¡Gané! Tengo que llegar a los que dicen que se salen para ganar. Déjame comprar unas pesas mucho mejores, wow, aquí me compro unas pesas mucho mejores, aquí están mis cuevitos, a ver, oh, ahora gano 23.5, ahora voy a ganar, ahora voy a ganar uno de allá, ya es que el que le quiero ganar es a este, le voy a matar, a ver, primero le voy a ganar, me mató muy bien fácil, a ver este, le gané, a ver este, le ganaré, a ver, a ver si le gano, es que para este dice que ocupo 25 mil y yo tengo 11 mil, ¡Gracias! 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 ahora voy a comprar un huevo que me toca un raro 10% déjame lo equipo la tienda de mascotas voy a desequipar uno para que pueda acabar a ver, este me da menos este me lo voy a equipar mejor listo ala, este tiene uno dorado yo quiero ese por eso voy a entrenar no, me puedo comprar otro dejado yo en la tienda de mascotas y huevito no, es que es muy chafa ya lo tengo aquí voy a ir a pelear contra este quiero ganarle oh, me mató a ver este que tampoco me hace 150 a ver este yo le puedo ganar sin problema bueno chicos suscríbanse denle like toquen la campanita de notificaciones adiós no, no, no no, no 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 Gracias.